Pregúntale a la banda Pregúntale si quiere la chamarra de famosos, sí o no Vámonos con los regalos de Baladita, vámonos con los regalos de famoso En este programa Vamos a abrir cancha mis amigos que están aquí en la cabina, por favor Dice el caballo, la cámara chambera Eso Córtale, córtele Córtale, córtele Abrimos cancha Ha llegado el momento de regalar las chamarras, las playeras La banda de aquel lado La banda de ese otro como están Tenemos la presencia de la familia Velasco de la familia El famoso Velasco Juárez Tenemos la familia Marín, en esta ocasión gracias La familia Palma Ha llegado el momento de aventar las chamarras de famoso Un saludito para la banda de Puebla, mis quinteros de Acajete Para Marquitos de Tepetzal, Alito, Mani, Bocha, Cef, Yescas, El Cap, Bombón, Fabi, Jocelyn, toda la banda contigo famoso para Leandro Vázquez, eres su programa Vamos a dedicar a toda la banda que vino a bailar, a gozar, que pagó su boleto Vamos a aventar los regalos Hasta allá atrás Hasta allá atrás y de este lado Donde más podamos Ahí vamos a aventar los regalos de famoso ¿Estamos listos? ¿Dónde anda mi carnal Diamante? ¿Dónde anda Diamante? Ven carnal Me vamos a ayudar a aventar los regalos de famoso Mientras llega el Diamante Quiero que la banda me diga una cosa ¿Quieren la chamarra de famoso sí o no? ¿Sí? A huevo A huevo viejo lesbiano ¿Quieren la chamarra de famoso sí o no? ¿Estamos listos mis amigos? Vamos a aventar las chamarras Carnal A la banda, tú a la banda de qué lado Yo a la banda de este lado Y a la banda de media vez ¿A dónde vamos a aventar más chamarras? ¿Allá al lado derecho? ¿Lado izquierdo? ¿O los de en medio? A ver Grito del lado derecho Grito del lado izquierdo Y el grito del lado de en medio ¡Suéltame la cumbia, papá! Vamos a hacer algo mis amigos Súbele papi Súbele Vamos a invitar a La Habana a bailar hoy Tenemos los regalos de famoso ¡Súbele papi! Dice el caballo La cámara chambrera ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Y ahora sí! Y saben Y saben Y saben quién llegó Desde la ciudad del Camote Y toda la banda más mexicana Con el grito de guerra, papá Al estilo Y a la manera del más poderoso ¡Pero no os escucho ésta! ¡El grito de guerra! ¡Luego de grande! ¡Luego de grande! ¡Luego de grande! ¡Solido! ¡Solido! ¡Also! ¡Gracias! ¡Bagia poderoso! ¡Solida! ¡Maldritor! ¡Puerta! 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 ¡Ese es cumbia! Cumbia, cumbia, cumbia de ese lado, de ese lado de ese lado, eh, 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 eh de ese otro, cumbia, cumbia Y vienen las estafas Espero que se motive Toda la banda Así Cumbia De ese lado Vamos a ver Eso Vamos a ver De ese lado, quiera ver la mano arriba Sontame la cumbia Sontame la cumbia Sontame la cumbia Sontame la cumbia Mamá Eh, eh, eh Eh, eh Y yo quiero saber Cumbia Digo pa delante Digo pa atrás Sonidos, pasos, se la van a tocar La vida poderosa Ya va a gritar Rufa Rufa Sí 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 Saludos Saludos Viene la chamarra amor Y viene pa la la de ese lado De ese lado Y dice el cabacho La cámara chambero Córtamela Córtamela papá Córtamela A ver Siboney Vas a aventar los regalos de Famoso, sí o no Siboney, pregúntale a la banda Quieren la chamarra de Famoso, sí o no Y ustedes le van a responder A huevo viejo rabo verde ¿Sale? Pregúntale a la banda ¿Qué es de la banda? Pregúntale si quiere la chamarra de Famoso, sí o no Quiere la chamarra de Famoso, sí o no A ver Familia poderosa papi Carnal A ver Ahorita vamos a gritar ¿Estamos listos? Familia poderosa Sale Fuera luces, fuera pantallas Estamos listos Quiero escuchar el último grito porque tenemos el último tema El grito De puro famoso a la verga, compa Uno pa' delante, nunca pa' atrás Sonrillo Familia poderosa ya va a gritar ¡Fueva! 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 ¡Vamos a ver! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!